En Puerto Rico, a la gran mayoría de los boricuas nos encanta salir los fines de semana a lugares donde podamos pasarla bien y estar en contacto con la naturaleza. Y un lugar que reúne unas cualidades espectaculares para lograrlo está a pasos del área metro. Y es un oasis donde se pueden realizar muchas aventuras y actividades, chinchos real buscando antojitos, callaquear, pasar un buen rato en la playa o correr bicicleta a través de hermosos senderos, todo es posible en piñones y justo al pasar el puente sobre boca de cangrejos se encuentra las facilidades de Copi. Este es un centro comunitario sin fines de lucro que se creó para ofrecer oportunidad de empleo y entrenamiento en preservar y aprender sobre las tradiciones culturales del área a la comunidad de piñones. Sus facilidades incluyen un centro donde se puede apreciar el arte en sus paredes y pisos y también se pueden alquilar a un precio súper razonable para disfrutar de los encantos de la zona. Por sólo 15 dólares la hora usted puede alquilar un kayak para dos y dedicarse a conocer la hermosa laguna. Imagínese dos amigos pagan 7.50 cada uno y tienen un kayak equipado para pasar una hora conociendo esta hermosa maravilla de aguas azules y claras. Eso hizo Nicole Márquez que quería disfrutar de esta zona tan popular y ustedes verán qué bien pasó un buen rato en piñones. Hola amigos mi nombre es Nicole Márquez y nos encontramos aquí con Joel en... Estamos aquí en Piñones, en Copi, la corporación Piñones se integra. Y dime Joel, ¿qué cositas podemos encontrar aquí? Pues mira aquí en este centro pueden encontrar lo que son los kayaks, alquilamos ese servicio, lo tenemos aquí para todo el público. De igual manera tenemos alquiler de bicicletas, tenemos también en el centro talleres de bomba que estarán comenzando próximamente ahora en febrero y como puedes ver la naturaleza, pueden aquí pasar un día excelente en familia, estamos abiertos todos los días de 9 a 6 de la tarde y pues nada, para que vengan y disfruten aquí con nosotros. Claro que si me dicen además que esto es una corporación sin fines de lucro, para esa gente que esté interesado ya y ya quiere venir, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Pues claro, mira nos pueden estar llamando al 787-253-9707 y con mucho gusto pues les estaremos atendiendo para que pasen acá y disfruten un rato con nosotros. Bueno pues ya yo estoy lista para comenzar y pasar un día espectacular. Así que ustedes no se retiren que seguimos con más de Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias!